Bueno, están arreglando aquí ahorita la carretera, así que tengo que esperar a que pasen del otro lado y luego van a poner, en vez de stop, pues, go. Go, 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 go. Intentando llegar al castillo antes de que nos cierren. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy una mexicana en Irlanda y estamos el día de hoy en el castillo de Dunluce. O sea, así sería como en español. Y bueno, les voy a poner más historia durante el video. Uno de los lugares donde se grabó una de las escenas, o escenas, la verdad, no lo sé porque no he visto la serie de Game of Thrones. Pero yo quería ver este castillo porque está aquí en la esquina de un cliff y está impresionante la vista. Espero que ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo en vivo y a todo color en el video. Así que espero que les guste este pequeño paseíto. No pude grabar muchas cosas como yo quería, pero al menos quiero mostrarles un poquito de los lugares que estuvimos viendo. Me di cuenta que es muy bonito. La verdad que la zona costera es muy linda. Y nos dan un mapita, obviamente tiene la historia. Y la última entrada es a las 4 y media, cierran a las 5. Está bonito, está en ruinas. Como siempre, saben que me encantan estos en ruinas. Así que vamos a darle una vueltecita a este castillito. Estamos en Castillo de Den Luz, donde se grabaron unas escenas de Game of Thrones. Creo que cuesta 6.50 pounds el tour para entrar. Ahorita vamos a entrar porque creo que la última es media hora antes de que cierre el castillo. Entonces estamos justo a tiempo. ¿Está abierta? Por 5 minutos. Puedes comprar tus tíquitos. Ok. Y te quedas hasta 5 o'clock. Ok, hasta 5 o'clock. Ah, miren, aquí hay una maqueta. O sea, este modelo es como estaba en 1638, el castillo. Era una ciudad, de hecho, una, bueno, un pueblo. Ah. Tienen aquí para que, para que se vistan como la media. Y bueno, mis duendecitos célticos, les cuento acerca más de este castillo de Den Luz. Este castillo es un castillo medieval, ahora, como lo podemos ver, en ruinas. Y es sede del clan Macdonald, que está en el condado de Antrim, en Irlanda del Norte. Este castillo está ubicado en el borde de un afloramiento de basalto. Y se puede acceder a través de un puente que lo conecta con el continente. Así como lo vemos en el video. El castillo de Den Luz fue construido en el siglo VIII por Richard, que fue segundo conde de Ulster. Debido a que estaba rodeado de caídas extremadamente empinadas de ambos lados, los primeros cristianos y vikingos se sintieron atraídos a este lugar, donde una vez estuvo un antiguo fuerte irlandés. El castillo está documentado por primera vez en manos de la familia Mackeellan en 1513, quienes lo poseían hasta que fueron desplazados por los Macdonald después de perder dos batallas importantes contra ellos a mediados y finales del siglo XVI. O sea, ahorita son las 4 y media y podemos estar hasta las 5, ¿verdad, Negra? O sea, que la última entrada es a las 4 y media, por así decir. Le costó 5 y algo el pounds, ¿verdad? Por persona. 5.30 y algo. 5.65 el boletito. Una ilustración de cómo se veía por dentro en 1630. Así que, bueno, era un pueblo, ¿no? Un pueblito. Es que necesito venir con gente que le guste, le guste el pedo como a mí. Té tus mil fotos. No, yo no estoy pidiendo tantas, ¿eh? Como acostumbraría. Uy, ya había aquí también otro spot. ¡Miren! ¿Esta es enorme, ¿no es? Sí. Sí. La verdad es que el castillo es muy, o sea, es grande. Es muy grande, ¿verdad? Sí. Tiene un pedazo castillo, ¿eh? Bueno, creo que era una ciudad, una town. Bueno, dice castillo aquí, pero estaba leyendo ahí adentro. No, pero los castillos, los castillos vivían, los reyes, lo que fuera, de quien fuera. Y claro que había una minicidad adentro, pero porque, claro, tenía que ser virada y tal. Y en los castillos normalmente solo vivían las familias pudientes. Por si había una guerra o lo que fuera, ellos estaban protegidos. O sea. Miren nada más este clip que se ve por aquí. A los que les gustan los juegos de Trono, God o Game of Thrones, como le quieras llamar, las tomas exteriores del castillo de Dunluce se utilizaron en esta serie que se supone que era el castillo de Pyke de la casa de Greyjoy en la isla de Pyke. Así que cuéntenme un poquito más porque no tengo idea. Este castillo, mis duendes, pues se ha convertido en un punto de acceso turístico no solo para las impresionantes vistas que se ofrecen, así como lo estamos viendo en este video, sino que también, como les comento, apareció en esta serie de Juego de Tronos. Y bueno, ustedes me tienen que contar un poquito más si se parece el castillo, si le pusieron efectos especiales. Cuéntenme más. Porque, ya saben, no soy fan de la serie, así que no tengo idea, amigos. Cuéntenme, duendes. Ahora sí, ya nos vamos. La verdad que está súper rápido el recorrido. Se ve grande, es grande, pero es rápido el recorrido, la verdad. Lo que hicimos. No sé si haya más cosas que ver, pero está encerrada, la verdad. No lo sé. Pero bueno, estos eran los baños reales. No es cierto. Y bueno, este fue el mini viaje express que tuvimos en dos días. Espero que les haya gustado lo poquito que les pudimos enseñar en los videos. Así que si te gustó este video, recuerda darle like, compartir y suscríbete. ¡Nos vemos!